Y damos las cifras también del país limítrofe con Chile, es decir Bolivia, que tiene 2.836 contagiados, 299 sanados y 122 fallecidos. Coronavirus, contagios en Lo Barnechea, Bitácora y Los Condes suben tras cuarentena y alcaldes expresan su preocupación. Estas comunas del sector oriente dejaron el confinamiento, lo que ha coincidido con el aumento de casos actuales de acuerdo a los últimos tres informes epidemiológicos del Ministerio de Salud Minsal. Gracias por ver el video. La presidenta del Colegio Médico reitera la sugerencia de cuarentena total en el Gran Santiago ante el aumento de casos de coronavirus. Además la titular de la orden, Iskia Siches, lamentó el llamado que hizo el gobierno a la nueva normalidad, recalcando que fue una señal errada. En esa línea pidió al Ejecutivo que no confunda a la ciudadanía. Y la presidenta del Colegio Médico señaló hoy la necesidad de que se decrete una cuarentena total en el Gran Santiago debido al aumento de casos de COVID-19 en la zona oriental, la cual ya había estado confinada y ha mostrado signos a su juicio preocupantes. Desórdenes y uso de fuegos artificiales marcan la última jornada de toque de queda. Hubo 502 infracciones a la medida. Carabineros también informó la entrega de 7.954 conductos y de 409.813 permisos especiales. La mayoría de estos últimos fueron solicitados para realizar compras y asistir a centros de salud. La moneda activa protocolo tras detectarse caso positivo de coronavirus en un trabajador de prensa. Ante este caso se pidió abandonar el lugar a todos los periodistas y reporteros gráficos que concurren al Palacio de Gobierno, quienes deberán realizarse el test y permanecer en cuarentena por dos semanas. El representante de la Organización Mundial de la Salud en Chile descarta que el llamado a la nueva normalidad produjera relajamiento en la población. Fernando Leanes dijo coincidir con el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zuniga, quien ayer señaló que no había una correlación entre ese término y el aumento de contagios en el país. ¡Gracias! ¡Gracias! Y dejamos Chile y vamos con nuestras... Burbujas de humor y alegría... 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 Dijo uno, ¿se acuerda cuando éramos chicos y queríamos ser grandes porque pensábamos que así seríamos felices? ¡Buebones que éramos! Le dice la novia al novio Mi amor, ¿qué significa nuestra relación para ti? Y el novio dice, es como contar estrellas Ah, dice la novia, entonces infinita No, dice, es una pérdida de tiempo Cosas de la cuarentena A veces me freno, respiro hondo, miro a mi alrededor Disfruto de la vista y me pregunto ¿Pero qué miércoles vine a hacer a la cocina? Y para escucharnos en vivo, en directo, en diferido, en podcast Debes escribir en tu teléfono, en tu tableta o en tu compu Dialogando con Latinoamérica Spreaker Y te aparecerá nuestro programa Te recuerdo que Spreaker se escribe Spreaker con K Entonces, dialogando con Latinoamérica Spreaker Y a escucharnos Y si quieres enviarnos un mensaje por WhatsApp Puedes hacerlo al número Más treinta y nueve Tres, tres, nueve, seis, siete, cinco, cuatro Uno, dos, cinco Y aquí hay uno, Marta Perilli Desde Colonia, Uruguay Para vos, Marta, un grandísimo abrazo Más treinta y nueve Y aquí hay otro Oscar Mancinelli Desde Parque Patricio, Buenos Aires Para vos, Oscar También un grandísimo abrazo Y ahora nos vamos a... ¡Ah! 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 ¡Perú! ¡Nueve y veintidós de la mañana! En Lima, Perú Hace diecinueve grados y el cielo está nublado Dieciséis y veintidós en la Ciudad Eterna, en Roma Hace veintisiete grados uno y el cielo está poco nublado Y ahora vamos con la música de Perú Y llega Crifalusi con el tema ¡Gritaste luego! Se lo dedicamos a Jasmine Angels Que es de Miraflores, Lima Pero que nos escucha desde Milán, desde el norte de Italia Entonces para vos, Jasmine Crifalusi y gritaste luego ¡Dale! ¡Vamos! ¿Qué sabes? De esa vez Llegaste antes No hablabas con nadie Que sabes, te sabes, que imposible tener sed, no te veías muy bien Que sabes, te sabes, que olvidaste mi nombre y solo tomabas café Gritaste luego, tal vez debería olvidar, ve tú primero Es como si no importa, que no nos toque otra vez Mejor corremos hacia atrás, no sé, dime, tú, veo tu al final Mejor corremos hacia atrás, no sé, dime, tú, veo tu al final Que sabes, te sabes, que sabes, dormí en un hotel, tú estabas tan bien